Sánchez usará la causa palestina para tapar el escándalo de Begoña Gómez en plena campaña de las europeas. Señora Ruiz, bueno, ya lo ha intentado tapar el caso Begoña Gómez. Con el caso Ayuso le ha salido fatal, porque no solo le deben más dinero que el que tiene que pagar. Con la causa palestina, ¿podría salirle? Porque claro, la causa palestina puede traerle muchos votos a señor Sánchez a mejor de sumar. Y esas elecciones, pues no quedar tan mal, ¿no? Vamos a ver, esto no es de cuestión de tapar otra cosa ni nada por el estilo. La guerra está ahí y no ha ido el señor Sánchez a Oriente Medio a decir, venga, vamos a tapar cosas y vamos a tener aquí una guerra, ¿no? Es una noticia que tristemente llevamos desde el mes de octubre con un conflicto entre Israel y Palestina y es un problema que ocupa mundialmente. No solo es en España, tenemos unas elecciones europeas que es en todos los países de la Unión Europea y que incide también en la campaña americana porque tenemos elecciones en noviembre también en Estados Unidos, o sea, esto no es para tapar nada, es que es un tema de primer orden y como es normal, el señor Sánchez ha tomado una decisión para poder llevarlo que en este caso por la decisión de que se reconozcan los dos estados, es algo que ya han reconocido nueve países de la Unión Europea y que el mismo, bueno, está dentro también del Partido Popular, dentro de su programa político. Esto no es tapar absolutamente nada. A mí me gustaría preguntarle también al señor Negri, o sea, esas financiaciones a las que dices y esos viajes, entiendo que viaja como señora y la mujer, la primera dama que se diría, del presidente del gobierno. Entonces, lógicamente, va de visita cuando el presidente va a América Latina y van cuando hacen esos viajes de estado, pues van con periodistas, van con empresarios, van con mucha gente. Hablo de esos viajes y otros viajes privados que ha hecho, porque el Falcon cuántas veces ha volado a República Dominicana, no sabemos quién iba adentro. Es decir, aquí todo el epicentro está en República Dominicana y aquí hay muchos socialistas que se juntan con empresarios, aparentemente del Partido Popular, y he podido ser testigos de ello, donde allí se hacen muchos negocios, y donde está Bono, y donde hay muchos ministros socialistas, la señora Maleni, la Madelena Álvarez es ministra de Fomento, porque está todo el día allí en República Dominicana. Que me cuenten, ¿qué se está haciendo ahí? Que todos los socialistas se están yendo allí. Todos los socialistas se van a República Dominicana. Y hacen negocios, curiosamente, con empresarios, que es lo que va a ver. Porque aparentemente del Partido Popular es una lavadora de dinero. Por eso te digo, y hay buenos libros que se han publicado allí, de algún periodista, por cierto, de investigación de Marbella, además, que no sé yo, que nunca se ha llegado a editar en España. Eso es muy interesante, lo pueden buscar en Amazon sobre los negocios de Bono, por ejemplo. Está el trío Calavera, Bono, Bonatinos y Zapatero. Y Zapatero también anda por allí. Pero aquí se trata de por qué los socialistas, por qué la señora Begoña Gómez, por qué les une esa voracidad por conseguir pasta, por qué se están yendo a República Dominicana, por qué van a países latinoamericanos donde la señora Begoña Gómez, a través de determinados empresarios y empresarias, ha podido acceder a grandes fortunas que necesitaban conexiones para entrar en España, por ejemplo, para conseguir, al final se habla poco de estos temas, pero el Instituto de Empresa, cuando la fichan, yo hice ese reportaje en El Mundo, la ficha también por la conexión o por quedar bien con el gobierno, porque le interesaba mucho al Instituto de Empresa tener centros educativos en África. Y había un problema, que es que era muy complicado acelerar los visados de los estudiantes africanos que luego venían a Madrid. Entonces, ahí fue la clave, el Instituto de Empresa, la ficha para que el señor Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores en ese momento también puedan decir, oye, vamos a portarnos bien, porque hay muchas formas dentro de la administración pública de acelerar determinados trámites sin que sea del todo ilegal. Pero hay funcionarios que también participan de la causa y los grandes funcionarios, los técnicos de instituciones y los que miran cuando hay subvenciones, a quién se dan o a quién no se dan. Y hay algunos que se entregan también a la corrupción de los grandes partidos. Y eso es así. Hay técnicos de ayuntamiento, hay técnicos de diputación, hay técnicos del gobierno de España que, como pasa en muchos sitios, también caen en las corruptelas. Y esto es así. Pero eso, una cosa es una corrupción y otra cosa es que... El político no puede ser corrupto si es técnico. No es mal que se dé a una determinada organización, plataforma o ONG. Hay que diferenciar los términos. Una cosa es corrupción y otra cosa es que tú veas mal que a determinados sitios, o plataformas, o ONGs, o... ¿Quieren llamarlo? Si no hay dinero paralela, o sea, todo el dinero que se han llevado las empresas intermediarias de Begoña Gómez para la que ha representado o para el chiringuito directamente que hoy contaba el debate... Es que ya no se ha llevado nada. ¿Por qué ese dinero no va a los enfermos de Lela? A un montón de asociaciones de enfermedades raras que no tienen ayudas. Podemos tener... Es que el tema del chiringuito, cuando hablan de la resiliencia, la transformación, respecto al tema de las... Estás utilizando un término que no es, porque no te gusta. Con respecto al tema de las ONG, lamentablemente, también hay que reconocer que también están implicadas en varias tramas de corrupción y que realmente están recibiendo dinero precisamente a causa de las víctimas. Podemos hablar de Open Arms y de una cantidad de organizaciones, incluso supernacionales, que están viviendo de estas tragedias. Pero para no desviarnos demasiado del tema de, bueno, estas causas que quieren tapar el escándalo de Begoña Gómez, yo creo que a Pedro Sánchez ya el tema de Franco ya no le funciona, porque cada vez que saca a pasear a Franco, yo creo que la gente ya se está dando cuenta, incluso de su propia fila, que ya dice, mira, no puede ya utilizar más este tema, ¿no? Incluso se ha ido este hombre allí al escorial con los huesos otra vez, y eso ha sido, yo creo que, ha traspasado esa línea roja. Luego, la siguiente semana, como no era Franco, pues sacó lo de la fundación Francisco Franco. O sea, ya se metió contra la fundación y quería legalizarla y tal. Yo creo que esto ya, lo de Franco está agotado. Yo creo que realmente, incluso, como digo, de su propia fila, les está reprochando este abuso de esta misma causa. Y la causa, como dice Ana, claro, estamos hablando de una tragedia y una cuestión importantísima geopolítica a nivel mundial. A lo mejor ahora ha dicho, vale, pues vamos a utilizar una causa real para intentar taparlo, estamos muy claros, ¿no?